El perfil urbano de Pekín, con sus flamantes rascacielos, es uno de los símbolos del boom económico del país, que registra un crecimiento económico excepcional desde hace 30 años. Atrás quedó la pobreza endémica de los años 70. China es actualmente la tercera economía mundial. El gobierno de Pekín logró contrarrestar los efectos de la crisis económica internacional con un intenso plan de inversión pública. Los dirigentes del país comunista advierten que el 2010 será un año crucial. Tenemos que articular cuidadosamente el equilibrio entre el mantenimiento de un crecimiento rápido y constante, un desarrollo rápido, una reforma de la economía y un control de la inflación. El aumento de los precios, sobre todo en el sector inmobiliario, despierta preocupación. El objetivo del gobierno chino es urbanizar el país, ya que la población urbana consume más que la rural y contribuye a mantener la demanda interna. Wang Xiang abandonó el campo en 1998 para estudiar en la Universidad de Pekín. Ha abierto una guardería y se siente como en casa en la capital. Después de montar su negocio y de casarse, está pensando en tener un hijo. Lo más seguro es que tarde o temprano compremos una casa, pero en el corto plazo utilizaremos nuestro dinero para mejorar el negocio. Aún en época de crisis, la tasa de crecimiento de China haría palidecer a cualquier país. El gigante asiático es uno de los motores de la economía mundial. Creo que es exagerado pensar que China puede sacar al mundo del marasmo económico, aunque claramente ha ayudado y ha contribuido a la reactivación mundial. Las exportaciones han aumentado por tercer mes consecutivo, un síntoma positivo para China y para todo el mundo.